¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Está científicamente comprobado, que aprendemos sobre la vida, haciéndonos preguntas. Y es que, de manera totalmente natural, los niños comienzan a aprender sobre el mundo observando, probando y preguntándose el porqué de las cosas. Y a través de esas preguntas, los niños aprenden la relación de causa y efecto, y lo más importante, el significado de las palabras. Y es que, cuanto más cuestionamos, mejores respuestas obtenemos. Desgraciadamente, con la edad y las responsabilidades, el cuestionamiento de las cosas se detiene, y nos conformamos con las pocas opciones que hemos ya aprendido. Y claro, en el momento en que esas opciones no funcionan, nos atascamos, porque cada vez que experimentamos un obstáculo, nuestro cerebro busca el patrón más rápido que puede encontrar gracias a nuestras experiencias similares, experiencias similares en el pasado a nuestra situación actual. Y es simplemente por eso, que a veces tenemos reacciones ilógicas, y es que, no le damos tiempo al cerebro, a encontrar la mejor solución. En cambio, cuanta más información y experiencias tengamos, más opciones tendremos para resolver nuestros problemas. Por lo tanto, la calidad de nuestras vidas, depende de las preguntas que hacemos. La calidad de nuestras vidas, está directamente relacionada con la calidad de nuestro pensamiento. Y la calidad de nuestro pensamiento, a su vez, está determinada por la calidad de nuestras preguntas, ya que las preguntas, son el motor, la fuerza impulsora detrás del pensamiento. Piensa curioso, que el cuestionamiento, forma nuevos patrones en el cerebro. Cuanto más patrones forme, más flexible se vuelve, y con flexibilidad, puede acceder a más información ya almacenada en tu cerebro, en lugar de volver a los viejos patrones. Por lo tanto, hacernos preguntas, nos hace más sabios, y cuando te vuelves más abierto, debido a un cerebro más flexible, te vuelves perceptivos, de muchas perspectivas diferentes, y menos sesgado en tus decisiones. Y esto, justamente esto, es lo que ha hecho la ciencia, a lo largo de los años, cuestionárselo todo. Y ahora, estamos en un momento de la historia, de la historia científica, que es espectacular. ¿Por qué os preguntaréis? Pues os lo voy a explicar, y además, lo voy a hacer, gracias a la ayuda en el guión, de una persona muy interesante, de Xavier Ferraz. Xavier es profesor de Dirección de Operaciones, Innovación y Data Science, y director ejecutivo de Business Custom Programs en ESADE. Además, Xavier ha sido decano, de la Facultad de Negocios y Comunicación, de la Universidad de Vic. Y hasta el 2012, fue director, de la Unidad de la Agencia Catalana de Competitividad, con responsabilidad, sobre las políticas de transferencia tecnológica I+,D, y desarrollo de clusters en Cataluña. Ya veis, super interesante. Y nada, si quieres estar al tanto, de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, y ya sabéis, en este canal, siempre vemos, que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Como os decía, hoy estamos en un momento único para la ciencia. Actualmente, la ciencia trabaja en red. Hoy, cualquier avance en la frontera del conocimiento humano, es comunicado inmediatamente, a través de la conexión informática global, y se propaga a la velocidad de la luz. Se propaga a toda la comunidad científica, que construye en tiempo real sobre el mismo. Y es alucinante, el avance de la ciencia, como antesala del desarrollo tecnológico, y del posterior progreso económico y social. Y es que, nos encontramos en una revolución tecnológica sin precedentes. Y es que, si te pasa como a mí, buceas mucho por internet, buscando los nuevos avances científicos, puedes encontrar charlas tan reciente, como la conversación en Google Tags, que realizó Carlos Frenk, uno de los físicos cosmólogos más importantes del momento. Carlos Frenk, es director del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham. Según Frenk, hoy, hay más científicos vivos que muertos. Más investigadores sobre la faz de la Tierra, que los que han pasado por la historia de la humanidad. Un dato tremendo, si si, actualmente, hay más gente investigando, que si sumamos todos los científicos que han habido en la historia de la ciencia. Y eso es una gran noticia. Y además, y esto es muy importante, todos ellos están superconectados, desbordando los límites del conocimiento humano, a velocidades nunca vistas. Y generando nuevos avances, considerados imposibles, hasta hace muy poco. Y lo bueno de la charla de Carlos Frenk sobre el cosmos, que por cierto, os dejaré en la descripción de este vídeo para que lo podáis ver, es que nos devuelve a los orígenes. Y esto, nos puede plantear aquello que quizá no se ha resuelto jamás. Algunas de las fascinantes preguntas que la ciencia no ha llegado todavía a responder. Preguntas profundas que inducen a reflexiones trascendentes. En primer lugar, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué existen entes como el tiempo, el espacio, la materia, la energía o la luz? ¿Por qué existe algo en lugar de simplemente nada? En segundo lugar, ¿por qué existe la vida? Si existe un universo, o varios o quizá infinitos, ¿por qué en el nuestro, y concretamente en un planeta remoto, llamado Tierra, de una galaxia recóndida, llamada Vía Láctea, se originó la vida? ¿Por qué un conjunto de compuestos químicos inertes, súbitamente se combinan y se autorreplican? Y es que, para ello, necesitan obtener y transformar recursos externos. Para lograrlos, empiezan a competir y a especializarse. Y a lo largo de 4.000 millones de años de prueba y error en las copias del código vital básico, el ADN, la vida se expande a la práctica totalidad de los nichos ecológicos del planeta. Es alucinante, porque somos la consecuencia, de una concatenación de trillones, de trillones, de trillones de casualidades. La probabilidad de nuestra existencia, es prácticamente nula. Centenares de miles de antecesores, han tenido que reproducirse en cadena, llegando a nosotros, entre infinitas posibilidades genéticas en cada paso. Y es que, cada uno de nosotros, somos un increíble desafío a las leyes estadísticas. ¿Pero tendría sentido un universo, sin vida en él? ¿Tendría sentido un universo, sin nadie ni nada, que lo percibiera? ¿Existiría ese universo? En tercer lugar, ¿por qué se genera la conciencia? Existe el universo, existen formas de vida. Existen los humanos, con un increíble computador biológico en su caja craneal, el cerebro, la máquina más sofisticada que ha generado la evolución. Pero esta máquina, no es más que un cúmulo de 100.000 millones de células, llamadas neuronas, cada una de las cuales es, por sí sola, inconsciente. Y sin embargo, de la nada, de la suma conectada de inconsciencias, surge, paradójicamente y sorprendentemente, la conciencia. Sí, sí, un cúmulo de células, materia viva, formada de materia inerte, genera un yo. Y este, se da cuenta de que existe, y de que existe un contexto, al propio yo. ¿Somos algoritmos biológicos? ¿Somos máquinas celulares? ¿O existe algo superior, intangible, y quizá inmortal, llamado alma? Porque si solo somos máquinas biológicas, el progreso científico y tecnológico, creará, en menos de dos décadas, máquinas digitales con mayor densidad de conexiones que el propio cerebro. ¿Emergerá, entonces, una conciencia de esas máquinas? ¿Se dará cuenta una máquina de que existe? Aquí, la Ley de Desarrollo de Procesadores, la famosa Ley de Moore, quizá llegue a explicarnos, si solo somos unas máquinas, o si jamás, ninguna máquina será como nosotros. En cuarto lugar, nos preguntamos, ¿Por qué existen leyes universales? Y es que, las entidades que forman el universo, fundamentalmente, tiempo, espacio, energía, masa y luz, están relacionadas, por leyes matemáticas, inmutables, universales, y sorprendentemente sencillas y bellas. Algo que es maravilloso. Por ejemplo, las leyes de la gravedad o la relatividad. El propio Einstein sintetizó, la teoría de la relatividad, a partir de intuiciones, no a partir de evidencias o medidas empíricas, ya que éstas llegaron bastante después. El tiempo, el espacio o la masa de una partícula, dependen de su velocidad. Imaginó que debía ser así, porque con ello, elaboraba una teoría elegante y coherente, que explicaba el funcionamiento del universo, y lo plasmó, en ecuaciones matemáticas. Y efectivamente, era así. Sorprendentemente, no solo podemos explicar el universo, con una serie de fórmulas matemáticas, sino que éstas, se cumplen siempre y en todo lugar. Y además, quizá lo más insólito, es que son comprensibles. El universo, podría ser algo muy caótico, y de tal complejidad, que ninguna conciencia coherente, pudiera explicarlo. Por ejemplo, la ley de la gravedad, podría variar aleatoriamente cada día. Pero no es así. El universo es ordenado, predictible y tenemos la increíble capacidad de comprenderlo. Ya veis curiosos, preguntas, preguntas y preguntas, que aún hoy, no están resueltas. Preguntas, que nos hacen más sabios, aunque quizá, nunca encontremos las respuestas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha hecho estallar la cabeza? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.